Bueno, y para iniciar, para iniciar, tengo el honor de presentar a una mujer que además quiero muchísimo, es mi mejor amiga, nos conocemos ya hace unos años, pero desde que nos conocimos hubo empatía, los polos opuestos se atraen, los polos opuestos se atraen, y bueno, en la anterior compañía, estábamos en un mismo negocio, pero no trabajamos juntas porque éramos de dos equipos diferentes, sin embargo, desde hace, miren, hace un año, en el 2019, yo me certifiqué con John Maxwell en la certificación de liderazgo, y algo que no me impactó tanto de las capacitaciones que nos dio Maxwell, fue que nos dijo, nada grande sucede solo, todo lo grande sucede en equipo, y dijo, sal a buscar esas personas que te suman, y que tienen algo que tú no tienes, porque para uno es muy fácil rodearse con, por ejemplo, a mí me encanta la rumba, la parranda, el desorden, entonces con eso me atraigo, pero me decía, piensa más allá, qué personas pueden sumar a tu vida porque tienen cosas distintas a ti, ¿sabes? ¿Qué personas pueden sumar a tu vida? Y con ellas, y siempre, y qué personas tienen esas habilidades que tú no tienes, ¿sabes? ¿Quién es tu complemento? Por ejemplo, acá hay dos líderes que trabajan juntos, que es el complemento, yo digo, es que no puede haber un complemento mejor como Santiago Londoño y Mauricio Puyol, es que es perfecto, así que miren, cuando pasó eso, yo pensé, yo decía, bueno, yo quiero llegar a ser una, a ser empresa, quiero llegar a ser algo diferente, y quiero lanzar mi máximo potencial, y claro, y yo pensé en ella, apenas estaba ahí, y por eso apenas llegué, la llamé, ¿de acuerdo, Pati? Y la llamé porque yo dije, ve, Pati es una mujer que vivía muy alto, que tiene una energía muy, muy grande, que vive al servicio de otros, ¿sabes? Que ella es la típica que evento, yo, yo lo hago, yo lo hago, yo organizo, yo llamo, yo, yo pongo, yo hago todo, y yo decía, ve, ella, ella, y una mujer que tenía un lado que era en todos los, en todos los aspectos, que es financiero, espiritual, familia, salud, todos los aspectos, el más flojito para mí, es el que más he venido trabajando unos años, era la espiritualidad, me costaba mucho conectarme con eso, y ella, al revés, era una mujer súper espiritual, por eso la busqué, en ese momento, desde ahí, hicimos negocios juntas, emprendimos un montón de cosas, y claro, y parte de lo que pasó en By Design, ella no fue a Los Ángeles, pero ella sabía lo que yo iba, porque ya éramos socias, o sea, ella, le dije, mira, ahí esto me suena, me voy, me voy, yo siento que el corazón que esto puede ser, hemos pedido mucho, hemos declarado un año entero desarrollar nuestro máximo potencial, y hoy nos está llegando este mensaje, literal, y ahí me acuerdo tanto, y Cristian, y Cristian también, como que nos llama, ¿cierto? Es que Cristian, Cristian me dijo, Pau, nadie puede entregarse de estas reuniones, y yo me salía al baño, y llamaba a Pati, yo, Pati, o sea, ella y Pedro sabían todo lo que estaba pasando, es que Cris, yo no sirvo para guardarme nada, perdón, esa no soy yo, así que bueno, una mujer espectacular, ella y Pedro, miren, para que entiendan lo que significan decisiones, ellos, nosotros, de la puerta a la mañana, ellos no conocían un poco los que yo les haya dado, pero, y nos dijeron, ya, estamos adentro, ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? Y obviamente, esa decisión inicial, lo llevó a hacer la pareja, miren, ellos en menos de 15 días se le han llegado a diamantes dos estrellas, yo no había logrado llegar a directora, diamantes dos estrellas, bueno, hoy son presidentes dos estrellas de la compañía, y Pati, la persona que nos va a entrenar hoy, es una mujer que que de verdad les entrega su corazón y su vida a los demás, así que este negocio, mejor dicho, no puede ser más diseñado a su medida, y yo soy una persona muy bendecida de tenerla en mi vida, somos muy bendecidos de que ella haga parte de Next Level, de todos sus aportes, así que ayúdenme a recibir, ay, pero te tengo una canción, a ver, ¿qué le pongo? Yo ya la tengo lista, ya la tengo lista. No, te voy a poner una, te voy a poner una. ¿Qué me irá a poner Paola Torres? ¿Se imaginan qué? ¿Qué ha sido? Te parece que me verán, ¿por qué? ¿Por qué? Esa canción, siempre que la escucho me la recuerda. Entonces, espérenme un minuto, que ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré. Entonces, ahí va. Si tu meta es crear una vida extraordinaria, que funcione al máximo en cada área importante, primero debe... Y descubren todo lo que yo me veo. Bueno, ya la pongo aquí, adelante. Listo, démosle la bienvenida a nuestra Loka Pati. Listo, démosle la bienvenida a nuestra Lola de China. Listo, démosle la bienvenida a nuestra Lola de China. ¿Qué se pasa? Sube el mal al lado mío. Yo de aquí no me voy. La pista para mi ninguna va a poder quítarmelo de un tirón. Loka, loca, loca. Loca, loca, loca. Lola, loca, 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 loca. Dios mío. Mi Pau, ella, mi familia linda, hermosa, divina, buenos, buenos, buenos días, buenos días, buenos días ¿Quién está, mejor dicho, hoy conectado? ¿Quién está conectado? ¿Quién está sonriente? Yo veo caras a Mónica, veo a Chila, Lina López, Muñeca, Claudia, Giancarlo, Blanca, Germán A ver, aquí veo Vicky, Alejandra, Dios mío, y siguen prendiendo cámara, Luis, Brian, Claudia, Arango, a ver, sigo viendo por acá, sigo viendo por acá Orlando Gómez, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, Ana Zapata, María Teresa, mi Alejito Forero, love you Mi gente bella, mi gente linda, muy, muy, muy buenos días para todas las personas que se están conectando Y mejor, yo estoy, mejor dicho, súper, súper feliz que hubiese sido Pau, mi amiga, mi partera, mi socia, mi confidente Es más, es verdad, todos nos necesitamos, todos nos necesitamos Pau dice, sí, yo necesitaba una persona que fuera un poco diferente a mí, y yo también necesitaba una persona que fuera diferente a mí Entonces, cuando yo, cuando Pau me llama, yo, sí, Pau, hagámosle de una, de una, de una Y creo que hemos sido el complemento mejor que he tenido en la vida Incluso aquí les podría contar todas las anécdotas que hemos tenido Pero no, porque entonces Pedro y Salva se ponen bravos Pero sí que la hemos pasado muy, muy bueno Bueno, ¿quién está listo? ¿Quién está listo para arrancar con toda? ¿Quién está listo? ¿Quién? Ya, ya, sí Cero problema, buena vida Quiero dar un mensaje muy, muy, muy especial, muy, muy especial a toda la gente que está en Colombia Mi Colombia bella, mis colombianos hermosos Quiero decirles que no es solamente lo que vemos en la red Nosotros somos más Somos más Escúchame, somos más Y tenemos una bendición en nuestras manos con este negocio Así que no permitas que el miedo y el caos llegue a tu vida No lo permitas, eres más que eso Eres más que eso Y estamos acá justo todos 215 personas unidas de otros países Apoyando a mi Colombia bella Porque después de un sacudón Después de un sacudón es cuando viene la calma ¿Quién está de acuerdo que uno arregla la casa cuando está desordenada? ¿Quién está de acuerdo que uno dice voy a arreglar la casa porque está desordenada? Ok Entonces había un poco de desorden en el país No estoy de acuerdo con el modo en medio Pero no puedo controlar eso No lo puedo controlar Y como no lo puedo controlar No puedo dejar que mi energía se enfoque ahí Así que nosotros somos más que eso Bendiciones para todas las personas que están en Colombia bella Por lo que estés pasando en este momento Créeme que algo tienes que aprender Y te va a volver más fuerte de lo que eres hoy Vamos a arrancar con un entrenamiento que a mí me encanta Ayer estábamos aquí con unos socios que yo amo mucho Con Edward y con Adriana Fundadores de nuestro negocio Y yo les decía bueno yo mañana quiero hablar de algo Que la gente de verdad necesite carnita Y me decían Pati invitación y seguimiento Pati invitación y seguimiento Invitación y seguimiento ¿A quién le ha costado aquí invitar? De verdad ¿A quién le cuesta en serio a veces mandar un mensaje? ¿A quién le cuesta coger el teléfono y hacer una llamada? ¿A quién le cuesta? Es más Es más Ay wepucha es que estoy en sudadera Bueno me van a ver en sudadera No importa ¿Quién coge el teléfono? ¿Quién coge el teléfono? Y empieza a hacer esto en casa A quién llamo ¿Será que sí me va a escuchar? Y si me dice que no Y andas todo el día dando vueltas ¿A quién le pasa? Díganme a quién le pasa ¿A quién le pasa? ¿A quién? ¿A quién? Ok Bueno menos mal yo estaba en sudadera Y no estaba en pijama Mira chicos Pónganme cuidado Esto es común Y yo quiero que hoy Y yo quiero que hoy me digan De verdad ¿Quién le cuesta trabajo Hacer una invitación? Escríbeme el número 1 En el chat Si te cuesta trabajo Hacer la invitación Escríbeme en el número 1 Número 1 1 1 Wow Wow Bastantes personas Bastantes personas Bueno Y yo te voy a decir ¿Por qué te cuesta? Después de estos 8 años Que llevo metida en el mundo Del network marketing Te voy a decir por qué ¿Están de acuerdo que todos decimos Que algún día empezamos Yo algún día empecé Y algún día estaba como tú Y te voy a decir Que era lo que más me costaba Invitar ¿Y sabes por qué? Porque a nosotros nos enseñaron Y nos dijeron Que todo lo que tenía que ver Con network marketing Y redes de mercadeo Era una perdera de tiempo Y que las personas que estaban ahí Eran personas que no tenían Nada más que hacer O bien pueda Estaban muy mal económicamente Y estaban mirando Cómo salir adelante O Literal No tenían trabajo ¿Alguien le dijeron Alguna vez eso? Escríbeme el número 5 Si tenías O alguien te escuchó Y te dijo O tú escuchaste Eso sobre el network marketing Que no Que eso es una perdera de tiempo Esa gente está loca Esa gente quiere meterte Un producto No Imagínate Si a mí me llegan Con ese cuento Yo sí de una Y digo que no ¿A quién? ¿Quién? ¿Quién de verdad? ¿Quién? Pirámides Perdera de tiempo Productos caros Todos ¿Verdad? Entonces cuando nosotros Arrancamos acá Qué miedo Tan horrible El llamar A nuestros amigos Y decirles Oye Hola Te quiero invitar A un negocio nuevo Es una red de mercadeo ¡Qué boleta! O sea Mal Yo decía ¿Cómo voy yo a llamar A mis amigos Si yo soy la detractora Número uno En las redes? O sea Cuando yo tenía Mi empresa Tenía un Este Cuando tú pones condiciones A tus empleados Amor ¿Cómo se llama eso? Un manual Un manual Un manual En ese manual En ese manual Para las niñas Que trabajaban conmigo En el punto número 4 Si no estoy mal Decía Prohibida las redes de mercadeo Prohibida la venta directa Prohibido Anway Yambal Evel Y lo tenía así escrito Y yo Y después llegó Yo con la cuenta Dice Hola Te quiero invitar A una red de mercadeo O sea Quiero Quiero que me entiendas Que tú no eres El único Que ha peleado Con esa cosa Absurda Que nos han metido Y nos han inculcado Los últimos años En esta sociedad Que te dice Que la única manera Que tú puedes salir Adelante Es estudiando Y trabajando duro Por eso Nos da miedo Coger El bendito teléfono Y hacer una invitación ¿Están de acuerdo conmigo? Si estás de acuerdo conmigo Escribe el número 3 El que aún tiene miedo El que aún tiene miedo Y está de acuerdo Que nos enseñaron Tantas vainas Y tenemos tanta basura mental En nuestra cabeza Que no somos capaces De hacer una llamada ¿Y sabes una cosa? Me alegra Que el que está escribiendo 3 Porque está hablando Con el corazón Y eso demuestra humildad En ti Y decir Y bolsarse uno vulnerable Es de seres humanos Éticos Y de seres humanos Que están queriendo Cambiar su realidad Y yo he estado así Igual que ustedes Y como diría Aquí en Bogotá En la inmunda En la inmunda Porque entonces quería Por un lado Decirle a todos mis amigos Venga le invito a un negocio Y por el otro lado Estaba mi amigo Diciendo Que boleta Se van a reír de ti Patricia Se van a reír de ti No lo hagas Entonces empieza Ese drama En mi mente Si llamo Me va a rechazar Si llamo Se va a reír Si llamo Me va a dejar en visto Si le escribo Tal cosa Bueno si llamo No te puede dejar en visto Si te escribes Te va a dejar en visto Si te llamo No te contesta Y empieza ese juego Que hace que te paralices Y cuando te paralizas No actuamos Y cuando no actuamos No llegan los resultados Y sabe que es lo que pasa Que tú llegas Y cumples 20 30 40 50 años Y sigue lo mismo En tu vida Y sigue lo mismo En tu vida Y yo quiero hacer Una reflexión Muy sana hoy Hoy es 8 de mayo Del año 2021 El año pasado El año pasado La pandemia empezó En marzo ¿Verdad? ¿Recuerdan? En marzo que empezó La pandemia Ok En mayo Estábamos muertos Del miedo Porque no sabíamos Que era lo que iba a pasar Y estábamos pensando Entramos a Bay Design Entramos a Bay Design Lo hacemos No lo hacemos ¿Qué hacemos? Así estábamos El año pasado Y hoy Un año después Díganme si no hay muchas personas Que están en la misma Incluso nosotros mismos Podemos sentir ese mismo miedo Y lo más seguro Es que va a pasar Un año Dos años Tres años Cuatro Cinco años Y siempre va a existir El mismo miedo Siempre va a existir El mismo miedo Ahora Tenemos dos caminos Y con esto quiero empezar Tenemos dos caminos O dejamos que ese miedo Nos consuma Y dejamos que se nos pase La vida Por delante de nosotros O tomamos la rienda De nuestra vida Muchachos Jóvenes Líderes Mamás Papás Emprendedores O sea Lo que yo te quiero decir Acá es que Sí Yo te puedo motivar Y yo puedo salir y decir La vamos a lograr Vamos a ser diamantes Nos vamos para Cancún Y tú súper emocionado Sí 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 Y se acaba el entrenamiento Y te digo Empieza a prospectar Coges el teléfono Y no hay una invitación Haces Porque estás muerto Del miedo Muerto Del miedo Alguien le pasa eso Alguien le Alguien siente eso Levántame la mano Que te estoy viendo Máximo te estoy viendo Te estoy viendo Mónica te estoy viendo Jacobo te estoy viendo Luis Miguel Te estoy viendo Te estoy Alejito te estoy viendo Y sabes por qué pasa eso Porque hoy Tenemos que hacer un detox De mente Cuerpo y espíritu Detox No más No más Dejemos Perdón La pendejada No más No más Y esto lo han escuchado Ustedes varias veces Vamos a depender De que las personas Nos digan sí o no Para hacer este negocio Dependemos de eso Vamos a dejar Que nuestros sueños Nuestros hijos Nuestra libertad financiera Nuestra tranquilidad Nuestra paz Dependa de las demás personas No Si tú sigues sin imitar Y si tú sigues sin hacer las cosas Sin tomar acción Estás dejando Ojo Estás dejando Estás condenando Estás condenando Tus sueños A que no se realicen A que no se realicen Así que hoy Vamos a empezar Un plan De cómo vamos a invitar Pero para poder invitar Y hacer invitaciones Correctas Quiero que sepas Que no hay invitaciones Que no sean correctas Y uno dirá ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea ¿Cómo así? No No hay magia En las invitaciones Líderes No hay magia En las invitaciones La única magia Que hay en una invitación Es que tú seas El que invite Que tú no pierdas Tu esencia Que tú no sobrevendas Y hoy vamos a hablar Puntualmente de ese tema Puntualmente de ese tema Entonces permítame Permítame aquí empezar Vamos a compartir pantalla Voy a estar compartiendo Después lo quito Después los voy a ver Y quiero que sepan Que Next Level Definitivamente El sistema educativo Pegarte a esos eventos Es lo que va a hacer Que tu negocio Vaya en serio Next Level significa Obvio Yo sé que ustedes son bilingües Pero como yo no Me tocó preguntar ¿Qué es Next Level? Y me dijeron Pues siguiente nivel Así que Te va a llevar Al siguiente nivel Educativo Por favor La única manera Que me volví buena En una red Que me volví buena En lo que soy ahorita Fue pegándome Un sistema educativo Y bien lo dijo Pau Bien lo dijo Pau En la antigua compañía Donde estuvimos Fui la única Siete estrellas Que estuvo en Tarima En uno de los eventos Más grandes de la compañía Y era porque Porque yo me hacía visible Porque me pegaba todo Porque estaba ahí Porque mostraba Porque lo hacía Así no estuviera El rango más alto Así que no te preocupes Si tú aún no tienes El rango más alto Si tú aún no eres diamante No te preocupes Estás ahí Estás haciéndole Estás haciéndole Así que no te preocupes Los invito a seguir mis redes Ahí van a encontrar De todo un poquito Hasta karaoke en vivo Ríanse un poquito Conmigo Ahí vamos a poder De todo Ustedes escríbanme por ahí Yo trato de contestarles A todo el mundo Lo más rápido posible Y vamos a arrancar Vamos a arrancar ¿Cómo arrancamos? Invitación Y quiero que empecemos Con esta frase El miedo Es la gasolina Que te mueve O la muralla Que te detiene Guau Cuánta verdad Hay en esta frase El miedo Es la gasolina Que te mueve O la muralla Que te detiene Depende de quién Depende de ti Bendito miedo Cuando se vuelve gasolina Bendito miedo Cuando se vuelve gasolina Cuando tú coges Eso que más temes Cuando tú coges Eso que más Que no te gusta En tu vida Eso que Que más te lleva A confrontarte Y lo coges Como un motor Y no como una excusa Es cuando tú Llegas Literal A tener los resultados En tu vida Que jamás Jamás Hubiesen pasado Por tu cabeza Jamás hubiesen pasado Por tu cabeza Así que hoy te pido Deja el miedo Si tú me estás escuchando Deja el miedo El miedo Lo único que sirve Es para impulsarte A hacer cosas diferentes Así que Vuelvelo Un aliado tuyo Vuelvelo A mí me da miedo Todos los días me da miedo Todos los días tengo miedo Pero tengo un estado emocional Que me hace Que cuando llego ahí En esos momentos De mi vida Digo No puede ser Esto no es lo que me gobierna Esto no es lo que me gobierna Y vamos a empezar Cómo hacer una invitación Entonces Lo primero Son cuatro pasos Súper 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 Sencillos Los primeros Vamos Escríbanlos Si quieres Y vamos a desmenuzarlos Uno por uno Tener actitud Sé positivo Sé tú Y conoce a tu invitado Ten actitud Sé positivo Sé tú Y conoce a tu invitado Son los cuatro pasos Más sencillos Para poder hacer Una invitación Entonces ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? ¿Quién me lo escribe? ¿Quién me escribe? ¿Cuál es el primer paso? A ver Lo acabamos de decir ¿Quién me lo escribe? ¿Quién me lo escribe? ¿Quién me lo escribe? Ten actitud Actitud En el entrenamiento Que nos hizo Nat En la escuela de diamantes Nos decía que La actitud Es el 90% De los resultados En nuestras vidas Y no estoy hablando Ojo de by design Estoy hablando De todo De todas nuestras vidas Cuando tú tienes Una excelente actitud Ante lo que llegue A tu vida Te guste O no te guste El resultado Siempre va a ser positivo Siempre va a ser positivo Entonces Cuando tú vas a prospectar Y esto lo dije Hace poco En una capacitación Cuando tú vas a prospectar Lo primero que tienes que hacer Es tener actitud Para tener actitud ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Para si necesitas Tu mente elevada Al 200% O sea Si estás mal Métete un café Si el café no fue Métete un trago Si el trago no fue Métete lo que quieras Pero cambia tu estado Emocional Necesito Necesito que sonrías Como estás sonriendo En este momento Necesito ver tus dientes Omar Me encanta como sonríes Mi mom Mi presidente Me encanta como sonríes Porque cuando tú Eso Lina Porque cuando tú sonríes Cuando tú sonríes Atraes buena vibra Y te cambia todo Tu estado emocional Así que Para tener actitud Debes primero Cambiar Cambiar tu estado emocional Entonces Voy a prospectar Ok Entonces vamos a empezar Ricardo Celis arranca Y dice Voy a prospectar Empiezo Que es lo primero Que tienes que hacer Ricardo Meterte en tu cabeza Que hoy es un gran día Y que tú todo lo puedes Y que todo lo que llegue a ti Es justo lo que necesitas En tu vida Para crecer Así que Eso va a ser Arrancas con tu sonrisa Te pones tu buen café A mí me encanta el jugo verde Aquí lo tengo No lo puedo tomar Aquí lo tengo Tomo jugo verde Tomo café Cuando se puede cerveza Pero tomo lo que tenga Que tomar Para cambiar de actitud Cuando tú cambias de actitud Cuando tú elevas tu energía El miedo Empieza a irse Hacia abajo Hacia abajo Y no predomina No No está No está Porque tú lo estás Vea Lo estás despichando Lo estás llevando para abajo Lo estás llevando para abajo Entonces cuando tú tienes Tu buena actitud Solamente con una sonrisa Te va a cambiar tu día Te invito a que te levantes Y cuando mires al espejo Sonrías Y te digas Qué guapura Tengo aquí al frente Oh my God Esta belleza Necesita dinero Esta belleza Necesita que el mundo La conozca Qué bella estás Qué bello soy Nadie contra mí Ja Hoy me firmo Al que venga enfrente Y sales Y te sientas Y empiezas La actitud La actitud Lo segundo Qué necesitas Ser positivo Hombre Ser positivo Deja el miedo Ya no más O sea O sea Ya el tema El tema de las redes De mercado Eso fue hace 5 años Atrás O sea Eso ya olvidaron Hoy en día La gente está buscando algo Y tú tienes algo para darle Así que ya no más Ya no más Saca de tu cabeza Que tú Estás pidiendo El favorcito Que miren tu negocito Sácate eso a la cabeza Hoy Tú tienes un regalo Y le vas a ayudar A salvar la vida Y la familia A la persona que se lo des Métete eso en tu cabeza Hoy Tienes un regalo Que le vas a dar A alguien Para que cambie la realidad De su actual familia A mí Pau y Salma Nos dieron un regalo Y el año pasado No sé Qué hubiera sido De nuestra casa Si no hubiese existido Este negocio Porque todos los negocios De mi esposo De la ingeniería civil Estuvieron en pausa Así que Pau No me hizo un favor Me dio un regalo Y yo no le hice un favor A Pau Tampoco Lo que hicimos fue Tener una mejor energía Tener una mejor actitud Y empezar a trabajar Por nuestros sueños Así que Quítate de tu cabeza Cuando vayas a empezar A llamar Que te van a hacer Un favorcito No Tú tienes un regalo Acuérdate de esto Tienes un regalo Tenemos un tesoro En las manos Y lo vamos a hacer público Eso es lo primero Que quiero que entieres Entonces Ya vamos con la buena actitud Ya vamos con el Positivo Ahora te pido Sé tú Por favor Sé tú Yo no me imagino A Pau Torres Con esa energía Que tiene Llamando Y diciéndole A Ricardo Hola Ricardo Pues es que No sé Hay como una oportunidad Chévere Este Es un Pues hablamos con mi esposo Tienes tiempo ¿Te imaginas? O sea Ricardo diría Y a Paola ¿Qué le pasó? O sea Mal Paola sería como Ricardo Nos vamos a ser millonarios Lo necesitan Mi sala de sur A las 5 de la tarde Chao Pero si Pau Cambia Su personalidad Pues qué va a pasar Nadie le va a creer Olvídate Ahora Imagínate Cristian Nuñez ¿No? Cristian Nuñez A Pedro Mojica Pedro Nos vamos a ser millonarios Tienes que meterte A mi sala de sur Pedro Mojica Va a decir Cristian Estás loco Mal O sea ¿Qué te hicieron? O sea No No Tú no puedes cambiar Tu esencia Tienes que ser tú No hay una invitación Correcta No la hay Solo tú Tú Y tú Tu corazón No más Patricia Tamara ¿Cómo llama? ¿Cómo llama Patricia Tamara? Ah bueno Entonces aquí está Esta es Patricia Tamara Y quise traer cosas De que yo hago A mi día al día Líderes Yo soy igual que ustedes Yo también prospecto Yo también hago seguimiento Yo también hago todo Entonces aquí está Por ejemplo A un amigo le escribí Que hubo Qué bien Todo en calma Le escribo yo A ver ¿Por qué creen que yo escribí Que si todo en calma? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno tiene que ser estratégico Colombia no estuvo bien La semana pasada Para nada Entonces yo que dije Pues tengo que coger Eso a mi favor Yo no me voy a hundir En el miedo Yo tengo que coger Todo a mi favor Entonces yo le dije Todo en calma Pues yo sabía que no Obvio Me dice Todo en calma Y me dice Mazo Pati Han pasado cosas fuertes Pero mejorando Le dije Dieguito Tú eres luz Cuando hablamos Quiero contarte Lo que nos ha pasado Todos los últimos meses Me dice Te parece bien Bien mañana Pati Hoy tengo una video con él Hoy tengo una video con él Ya no es más Es súper sencillo Ahora Aquí está Y tú cómo estás Yo por acá paso Ah bueno Es que esto es un seguimiento Yo no sé por qué Eso me fue Bueno invitación Pero fue un seguimiento Le digo Yo por acá paso Para invitarte nuevamente A que hagas parte De mi emprendimiento Y no me había querido escuchar Me dijo ¿Y cuándo te puedo escuchar? Le dije Pues dime tú Me dijo Después de las 4 de la tarde Le dije Listo por Zoom Ya O sea Yo no me preocupo Yo soy tranquilita ¿Qué es lo que está pasando? Mira Este es un vecino Que no conozco Nos encontramos una vez Y compartimos teléfono Y yo mira Primero le escribí Cómo lo habido en la asamblea Estuvo Súper aburrida Es mal Esas asambleas Son lo que te dan más Horas y horas Y le digo ¿Cómo te fue? Me dijo Bueno Le digo yo Libardo Te estaba escribiendo Para otra cosa Y me dice Ok dime Le dije Llevo 7 años trabajando Representando franquicias Acá en Colombia ¿Has visto? Porque yo me boleteo En todas las redes Y me dice Sí lo he visto Sí señora Y le digo Y en los últimos meses Estoy emprendiendo Con emprendimientos digitales Con e-commerce Me dijo Muy bien Le dije Y me ha gustado tanto el tema Que le estoy contando A todos mis amigos Por eso te estaba escribiendo Me dijo Perfecto No conozco Acerca de los temas Que comercializas Me gustaría Ah le digo yo Me gustaría contarte el modelo Me dijo Claro que sí Podemos hacerlo por Zoom Le digo yo Estaría bien para ti Me dijo Claro Tú me dices Yo ¿A qué horas? Y me dijo En visto Me dejó en visto Líderes Me dejó en visto A mí también me dejaron en visto O sea O sea Lo que quiero que veas Es que es normal Tú no eres el único A mí también me pasa Obvio Al otro día Yo creo que le remordió La conciencia No mentira Y me escribió Y me escribió Patricia qué pena Me ocupé Mira Me ocupé Me ocupé Pero uno siempre está pensando En visto que soy una Lo está haciendo bien Entonces cuando yo vi el perfil De chino Dije Venga para acá ¿Y de qué se trata? O sea Lo que yo Lo que yo quiero que veas Es que Son invitaciones Mías A mi estilo A mi estilo Es tu estilo No cambies ese estilo No sobrevendas Es natural Pero esto es cuestión Esto es cuestión De estadísticas Entre más invitemos Más socios Así de sencillo No hay invitaciones No hay socios Y si no hay socios No hay invitados Entonces la gente dirá Ay bueno Sí Patti Pero es que La verdad es que Yo he sido empleada Toda mi vida Y yo de ventas No No es que no vendo Ni un merengue En la puerta De un colegio No no O sea es que Yo no sería capaz De vender nada Ni un hueco No o sea Esto no es para mí ¿Cómo hago para invitar? Y sabes que Yo te voy a decir una cosa Si estás diciendo eso Estás mal Estás mal baby Muy mal ¿Sabes por qué? Porque el mundo Soy de relaciones Y tienes que venderte Punto No tienes esa habilidad Desarrollala No sabes cómo desarrollarla Aquí hay un sistema ¿Te da miedo? Estamos contigo Pero hazlo Porque ya el papelito De víctima Ya el papelito De que no lo podemos hacer Que yo no sirvo Eso no te va a dar de comer Eso no va a sacar Tu mejor versión Eso lo que va a hacer Es que tú sigas Viviendo en un promedio En un promedio De personas Que trabajan Y trabajan Y trabajan Y trabajan Para medio pagar Y trabajan Y trabajan Y trabajan Y cuando tú llegas A una Donde tú quisieras Una pensión Te toca seguir trabajando Porque no tienes el modo de hacerlo Así que ya Deja Deja Esa excusa Deja Hay un sistema Que te va a ayudar Hay un sistema Que te va a ayudar No empezaste antes De hacer comercial Pues es tu momento Y es el momento De ser tu héroe Es el momento De decirte Y demostrarle A todos tus amiguitos Familia Hijos Mamá Papá Que eso viene En un segundo plano Demostrarte a ti mismo Que tú eres Más De lo que hasta ahora Has hecho Así que ya no más No más Yo hoy no voy a admitir Que me digan Patria es que yo no he sido Vendedora nunca Pues yo no tenía ni idea Que era una binaria Y ahora estoy emocionada No tengo ni idea Que era Fores Yo pensé que eso se juntaba Y ahora me tocó estudiar Y entonces yo empiezo A decir Bueno entonces Tengo 45 años Y me va a quedar difícil Este trabajo Que se tengan los de 18 Vea Aquí esta les va a dar Sopa y seco No más Tengo que mirar Cómo puedo avanzar En este negocio Así que esté Natural Natural Pero si aún así Quieres conocer un poco Guiones De cómo te puedes Ayudar Bueno Aquí te tengo unos guiones Aquí te tengo unos guiones Entonces Uno que me gusta Y este es directamente Desde Los Ángeles California Por nuestro querido Nat Puranaputra Si encontrara una manera De ganar dinero En internet En los próximos 6 a 12 meses ¿Te interesaría? Tengo un experto Que lo voy a contar Por Zoom Punto No más Y yo decía Yo decía Nat Oye sí Eso está súper sencillo O sea ¿Les cuesta trabajo Mandar un mensaje así? No Yo ya lo mando A todo el mundo O sea Literal Hoy todo el mundo Quiere ganar dinero Por internet Yo lo enviaría Yo lo enviaría Por eso lo coloqué acá Por eso lo coloqué acá Otra Hola Acabo de encontrar El negocio Que por fin Podemos desarrollar juntos Sin dejar nuestros trabajos actuales Necesito verte cuando antes Para explicarte los detalles Ya Súper sencillín Sencillín Y al grano Necesito verte Va Encontra un negocio Para hacerlo Para leer lo que estamos haciendo Súper sencillito Muy sencillito Y al grano Tercero Si pudieras ganar Unos 500 dólares Estras al mes Sería un beneficio para ti Dígame ¿Quién va a escribir Que no en esto? Es que el grano Que no bloquee De sus amigos Obvio que te va a decir Que sí Entonces tú le vas a decir Listo Encontré uno Nos vemos por Zoom Tengo un amigo Que me lo va a contar Es mejor que yo Y tú empiezas a hacer Tus propias invitaciones A tu manera A tu manera A tu manera ¿Qué es lo único Que va a pasar ahí? Ojo ¿Qué es lo único Que va a pasar ahí? Que digan sí O que digan no Que digan sí O que digan no No hay más No hay más El que dice Voy a pensarlo Déjame Déjame consultarlo Con la almohada Déjame No sé qué Eso va para seguimiento Eso es seguimiento Eso es un después Pero es sí o no Sí o no Entonces si dices sí Ya es tu socio Ya es tu socio Ya Ahí ya tienes que buscar A tu diamante ascendente Tienes que buscar A tu presidente ascendente Y le tienes que decir Ven para que me ayudas Con el cierre Listo Segunda cita O lo colocas en un espacio De Next Level Que se llama ¿Por qué by Design? Y por qué by Design Por qué by Design Estamos ahorita Para el cierre Fue ayer Que lo hizo brutal Pau Y Víctor ¿Quién estuvo? Yo ayer estuve ahí Todo el tiempo Escuchando Y me encantó El por qué by Design Y dentro de ocho días El otro viernes Tenemos otro Entonces Aquí está todo Líderes Aquí está todo Aquí está todo Pero cuando dicen Déjame pensarlo No sé qué Si sé mal Voy a verlo Eso es lo que nosotros Llamamos seguimientos Seguimientos ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Vamos bien? Porque yo creo que me quedan Como diez minutos Para terminar ¿Vamos bien? Bien los tips Bien las invitaciones Ya entienden Que no es una invitación Correcta Solamente ser nosotros Solamente ser nosotros Y quitarnos la abogada Aquí atrás La, 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 la ¿Cómo se llama? Este La vocecita interior Que nos dice No vas a poder Qué boletas Se van a reír de ti Tú no sirves para eso Sigue en lo que estás Es mejor malo conocido Que bueno por conocer No te cases con eso Eso Elimina esa voz Elimínala Elimínala Cuélguen a esa voz Ahora vamos con seguimientos Ahora vamos con seguimientos Vamos con seguimientos Entonces ¿Qué es lo que pasa? Seguimiento Seguimiento La crisis Es un momento poderoso Para tomar decisiones Cada quien actúa Con la información que tiene La crisis Es un momento poderoso Para tomar decisiones Cada quien actúa Con la información que tiene ¿Qué es lo que pasa aquí, líderes? Que nosotros decimos No, Perú está muy mal Porque no se sabe Si va a subir un Un, un Presidente de izquierda Colombia está muy mal Porque estamos en paros Argentina La situación económica Está terrible No se imaginan Lo que está pasando En Costa Rica Y tú, tú, tú Y empezamos a hablar De todo lo que decimos Que está pasando Y nos llenamos De tanto ruido En nuestra cabeza Que paramos de actuar Paramos de actuar Porque el primer pensamiento Que se nos va a llegar Es como Nadie va a querer Meter aquí mil dólares O cinco mil dólares ¿Para qué pierdo el tiempo? Si estamos en un caos horrible Y esos son los pensamientos Que te invaden Y no, y no actuamos Y no actuamos Pero Cuando cogemos una crisis A nuestro favor Entendemos Entendemos que la gente Toma decisiones Por emociones Eso es una realidad Si nosotros Le mostramos a las personas Esta oportunidad Ellos van a sentir Un refugio en Bairizar Ellos van a ser Van a tener Que nosotros Le estamos dando Una segunda oportunidad Así que hoy En medio de tanta crisis Y de tanto problema Es el momento de actuar Hoy es el momento de actuar Hoy es el momento de actuar No mañana Cuando pase la crisis No, esperemos a ver Qué pasa No, esperemos a ver Qué hacemos No, es el momento De actuar Ya Porque la gente Tiene miedo Y cuando la gente Tiene miedo Toma decisiones Malas o buenas No importa Pero toma decisiones Así que es el momento Que nosotros los invitemos A tomar la decisión La decisión Ahora Yo te voy a decir una cosa ¿Por qué la gente No se firma con nosotros? ¿Quién me dice? Hay dos cosas ¿Por qué la gente No se firma con nosotros? ¿Por qué no se firma con nosotros? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Por qué está caro? ¿Por qué está caro? Inseguridad de nosotros Inseguridad de nosotros ¿Quién más? ¿Quién me dice? Gracias a Juanjo Y a Andrea Por confianza Por confianza en nosotros Cara de poto ¿Qué es cara de poto? Alguien que me explique eso ¿Por qué no se ve seguridad? Error a transmitir la visión Conocimiento Actitud No vamos de nosotros Por mí Falta de creencia Miedo 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 La gente No se firma Por miedo No se firma Porque tú le estés dando Una mala Una mala presentación O porque tú Desde el negocio O porque te sientas inseguro Olvídate La gente no se firma Porque tiene Miedo Y necesitamos Quitarle el miedo A la gente ¿Cómo le quitamos el miedo? Que va a la segunda Porque no se firma Por falta de conocimiento Juanjo Gracias Falta de información Si yo veo Esas dos cosas Que es que tiene miedo Y no tiene información Esas son las dos Únicas razones Que la gente No se firma acá No es por más Porque tiene miedo Y falta de información ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Darles información Darles información ¿Cómo le damos información Pati? Si me dejo en visto Y no quiere ni hablar conmigo Mételo a tu Instagram Mételo a tu Facebook Y empieza a colocar Tú la información ¿Cuántas personas Colocan una historia acá? ¿Y cuántos se lo ven? Yo me quedo aterrada A la mano de gente Que me ve las historias Pero que yo creo Que en la vida Me va a hablar Pero ellos están ahí Mirando Ellos están ahí Mirando Y ellos están viendo Tú qué tan persistente Eres con este negocio Con este negocio Y ahí es cuando Llega la era digital Antes que un seguimiento Si era bárbaro Le tocaba a uno Ir en el carro Recogerlo en la casa Para llevarlo a un evento Invitarlo a la entrada Pagarle la comida Mejor dicho Antes era un complique Un complique Cuando hacíamos este negocio Puerta a puerta Hoy en día es Mételo a tu Instagram ¿Quién es el mejor promotor De Nestle? A ver Cristian Núñez Y yo creo que le demos Un uno Un uno De agradecimiento a Cristian Porque uno le ve Las redes a Cristian Y es el más promotor De todos Un dos por Paola Torres Paola Torres Coloca todo 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 Y la gente la ve La gente la ve Entonces uno dirá Ay pobrecita Pao De estar vaciada La gente dirá Uy ese Cristian Núñez Debe estar en la inmunda Haciendo esas redescitas ¿Ah? Porque cada quien actúa Con la información que tiene Así que ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Dar información ¿Cómo damos información? Primero Conéctalo a tus redes Segundo Véndete en tus redes Líderes Véndete Pero cómo te venden No te vas a venir Vendo Patricia Por cinco mil dólares No Véndete en tus redes ¿Cómo es venderte en tus redes? Muestra postura Muestra postura Muestra decisión Muestra determinación Que lo que tú estás haciendo Tienes la razón Que tú eres la persona Que tiene la razón No sobrevendas Ay nos vamos a Mejor dicho Dos personas Y en un mes Ganamos un millón de dólares No sobrevendas Di la realidad La realidad de las cosas Porque la gente huele Cuando tú le estás diciendo mentiras Así que no coloques cosas Que sean mentiras No las coloques Persiste Todos los días Colocan Activa tus redes Persiste 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 Coloca los eventos Coloca todo Crea relaciones siempre Hay gente que no se va a firmar hoy Pero se va a firmar mañana En un mes Dos meses No importa Invítale al sistema Invítalo a las reuniones Invítalo a por qué va a ir design Invítalo a binarias Invítalo a forest Pero hazle seguimiento Seguimiento ¿Qué pasa con el seguimiento? Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Aquí está Mira lo que me escribe Buena noche Perdón lo tarde Quería preguntarte Si quizá Sin compromiso Mira como dicen Sin compromiso Me pudieras comentar Sobre tu nuevo proyecto Lo que veo Y logro entender Es que es diferente a Sri Claro Yo tenía Sri tatuado Por todo lado Imagínense Y puede ser esta búsqueda Laboral Y búsqueda de clientes Hay que mirar alternativas Eso fue antier Eso fue Mira esto fue el martes El martes Fue el martes Le dije Hola mi Angie Claro ¿Cuándo puedes? Me dejó en visto Me dejó en visto Entonces ¿Qué hago? ¿Me pongo a llorar? No pues el otro día Volví otra vez Y le escribí ¿Qué hubo Angie? ¿Qué hago? Entonces me daba pena ¿Será que si yo escribo Soy cansón? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hay que decirle Hay que pullar a la gente Hola buena tarde Podría a las 5 Sí a las 5 Se va a escribir A otra semana Se las voy a presentar Se las voy a presentar Aquí Le mandé Yo tengo mi video grabada En YouTube Yo tengo mi propia video Porque necesito ir más rápido Que el mundo Entonces mientras voy presentando Presencialmente Yo le mando la video A mis amigos Y aquí me dice Hola Mielcita Para los que no saben Mi nombre es Elsa Patricia Entonces como ella también Se llama Elsa Somos tocallas Entonces le digo Hola Mielcita Y yo Mielcita ¿Cómo te fue? ¿Lo viste? Y me dijo Sí me gusta ¿Cuál es el siguiente paso? Ella entra la otra semana La otra semana Aquí está Empiezo a crear relaciones Empiezo a buscar gente En el Facebook Que no tengo ni idea ¿Quiénes son? Y yo Hola buenas tardes Buenas tardes Patricia Le dije ¿Cómo estás? Disculpa que te escriba Pero periódicamente Reviso mi Facebook Y no te encontré Pero creo que no nos conocemos Me dice Efectivamente tienes la razón No nos conocemos Veo que te interesan también Los temas de desarrollo personal Y yo le dije Sí Me dijo Me gusta bastante ¿Y qué pasó? Todos los días Creo nuevas relaciones Creo nuevas relaciones Y ya Yo sé que él no se me va a firmar mañana Entonces será que mañana llamo Y le digo Te tengo un negocio No Necesito ganarme la confianza de él Pero para ganarme la confianza de él Yo posteo cosas en mis redes Posteo cosas en mis redes Así que es muy fácil Hacer un seguimiento Líderes Yo no quiero que ustedes le metan Como que ¿Dónde está la fórmula mágica? Si yo no soy como Cris Si yo no soy como Pedro Mojica Como Salvatore Como todos los presidentes Que están acá Como Santi Como Como a ver Estás mostrando es Cosas de seguimiento Que yo hago Lo trato de hacer De verdad Súper sencillo Y trato de conectar Mínimo unas 10 personas al día Eso es lo que trato de hacer No más Ay, Pati Es que yo no puedo 10 Yo, créanme que hay 10 Que yo no puedo los 10 Y entonces no me doy palo por eso Si soy una mala líder Patricia Yo lo hice los 10 Ya no sirvo más de negocio No, Pati Estuve ocupada Pues mañana hago 20 Ya Si me entiendes O sea, tampoco me doy palo Ah, bueno Aquí ya se acabó Yo pensé que había colocado Aquí ya se acabó el entrenamiento Y realmente Es muy, muy sencillo Muy sencillo ¿Qué es lo que pasa? Para resumir todo este cuento Para resumir todo este cuento Pónganme cuidado Lo que yo quiero decirles a ustedes Gústenos o no nos guste El mundo tomó otro rumbo En manera de negocios Esa es la verdad Quienes estudiaron una carrera profesional ¿Verdad? Quienes estudiaron una carrera profesional Quienes han invertido tiempo Dinero En todas sus maestrías En todo lo que han hecho Yo no les quiero decir Que se den palo Y que digan No, perdí el tiempo Perdí el dinero O piensan que si hacen esto Es menos merecedor De todo lo que estudiaron No Yo creo que la vida los preparó Para que ustedes pudieran mostrarle al mundo Que una persona Con tanto estudio Con tanta dedicación Con tanto tiempo Y dinero invertido Está haciendo hoy esto Es porque vio algo diferente Y ustedes pueden ser Ese motor Para todas las personas Que también han hecho lo mismo Así que Ya no piensen que esto es Esto es malo O que esto es bueno No, no, esto es simplemente mejor Esto es simplemente mejor De lo que tú venías haciendo Ahora Para las personas que como yo No tuvimos la oportunidad De ir a una universidad Porque no tuvimos el dinero Para hacerlo Porque quizás Donde nacimos No hubo La manera De que papá o mamá Pagaran la universidad Y estamos trabajando Desde pequeñitos Y que sentimos Que porque no somos Profesionales O porque O porque Literal Esto es para gente estudiada O otros niveles Socioeconómicos Te quiero decir Deja esa basura Cuando yo dejé esa basura En mi cabeza Fue cuando pude triunfar No importa chicos Si ustedes no fueron A la universidad Como yo Tranquilos Aquí le podemos decir A todas las personas ¿Sabes qué? Tú no fuiste a la universidad Aquí también hay campo Para ti Aquí también hay campo Para ti Si tú eres una persona Que todo el tiempo Está mirando Cómo emprender Y de qué manera Puedes sacar un negocio Adelante Y te has fracasado Y te has quebrado Como me he quebrado yo Y has sentido momentos Que tú no tienes Ni un peso en el bolsillo Y tú dices Jue pucha O sea Tantas veces Que yo le he luchado A esta vida Tanto tiempo Que yo he tratado De hacer cosas Y no veo Por ningún lado Una sola esperanza Y ahora este negocio ¿Será que sí me va a volver A mí a dar la esperanza Que necesito? Pues sí Sí Porque no es Que esto es mejor Esto es mucho mejor Y es una tendencia Así que Sácate esa basura Sácate esa basura Tu historia Va a hacer Que otras personas Se firmen Tú vas a ser El motor De otras personas Para las personas Que están diciendo acá Pati Pero es que yo llevo un año Llevo seis meses Llevo dos meses En el negocio Y la vaina Es que yo todavía No puedo conectarme No sé si soy yo Es la vida No tengo ni idea Yo no soy tan habilidoso Como tú Y yo no soy tan habilidoso Y yo no soy tan habilidoso Así que honra Así que honra Honra tu proceso Porque en el momento Que lleguen Los resultados Que tú quieres tener Vas a celebrar Como si estuviéramos En un partido de fútbol Y estuviéramos ganando Cinco cero Así es que vas a celebrar Como cuando las mujeres Vamos al salón de belleza Y nos quedamos Todo un día Qué felicidad Así vamos a celebrar Como cuando los hombres Se van a jugar billar Y se meten Allá todos los billares Así vas a celebrar Así vas a celebrar Eso es lo que necesitas hacer Necesitas sacar Toda esa basura mental Que nos han inculcado Por años y años Y años y años Y hacer un detox Y solamente hacer el trabajo Eso es lo único Que necesitas Así que mis líderes De todo corazón Para mí Estar en estos espacios Créanme que la que más aprende Soy yo Créanme que la que más prepara Soy yo La que dice Yo tengo que mostrar Los resultados Porque yo también En prospectos Cierro Presento También me dejan en vista También me dicen Sí que no Que guacachiqui Todo me dicen Todo me dicen La única diferencia Líderes La única diferencia Entre las personas Que no lo están haciendo O yo que lo puedo estar haciendo O otros líderes Que lo pueden estar haciendo Es que nos vale Cinco Lo que piense La gente de nosotros Me vale Cinco Si quieren estar conmigo Bienvenidos Los amo Si no quieren estar conmigo Bienvenidos Los amo Pronto caerán Los amo Mis líderes bellos Que pasen un día hermoso Que tengan una mañana Extraordinaria Y las dejo con la mejor Del mundo mundial Que es mi Paito Torres Besito Bueno Prendan sus cámaras Y aplaudimos A Pati Gracias Y Pati Gracias Gracias ¿Sabes qué me hiciste acordar? Como la primera vez Que le conté a Salva Para invitarlo El network marketing Porque literalmente Lo llamé Le dije Amor Nos vamos a ser millonarios Y Salva Y Salva me dijo Nos ganamos el baloto Y le dije Mucho mejor que eso Y me dijo ¿Qué es? Y le dije Necesito tus tarjetas de crédito Ya te explicaré Pero bueno Cuando le pedí Tan solo dos mil dolaritos Le pareció valentísimo Era el emprendimiento Más económico Que me ha patrocinado Y bueno Y para cuando llegamos A By Design ¿Te acuerdas Pati? Yo le dije Pati Te tengo una presentación Yo llamo Pati A Pedro No El hotel La vida nos premió Todo lo que hemos buscado En la vida Llegó a nosotros ¿Te acuerdas? Literalmente La hicimos Nos vamos a ser millonarios Así que sí Así invito yo Así invito yo Pero gracias Pati Por esa presentación Tan chévere Es que de verdad Esto no tiene ciencia ¿No? Hola amiga ¿Qué haces? Nada Ya voy para allá Ya te llamo Literalmente líderes Nosotros tenemos el regalo Gracias Gracias Pati